Punto 830 No me seas tonto. Es verdad que haces el papel a lo más de un pequeño tornillo en esa gran empresa de Cristo. Pero, ¿sabes lo que supone que el tornillo no apriete bastante o salte de su sitio? ¿Se aflojarán piezas de más tamaño o caerán melladas las ruedas? ¿Se habrá entorpecido el trabajo? Quizá se inutilizará toda la maquinaria. ¡Qué grande cosa es ser un pequeño tornillo! Punto 831 Eres entre los tuyos, alma de apóstol, la piedra caída en el lago. Produce, con tu ejemplo y tu palabra, un primer círculo, y este otro, y otro, y otro, cada vez más ancho. ¿Comprendes ahora la grandeza de tu misión? Punto 832 ¿Qué afán hay en el mundo por salirse de su sitio? ¿Qué pasaría si cada hueso, cada músculo del cuerpo humano quisiera ocupar puesto distinto del que le pertenece? No es otra la razón del malestar del mundo. Persevera en tu lugar, hijo mío, desde ahí, ¿cuánto podrás trabajar por el reinado efectivo de nuestro Señor? Punto 833 Caudillos Viriliza tu voluntad, para que Dios te haga caudillo. ¿No ves cómo proceden las malditas sociedades secretas? Nunca han ganado a las masas, en sus antros forman unos cuantos hombres demonios, que se agitan y revuelven a las muchedumbres, alocándolas, para hacerlas ir tras ellos, al precipicio de todos los desórdenes, y al infierno. Ellos, llevan una simiente maldecida. Si tú quieres, llevarás la palabra de Dios, bendita mil y mil veces, que no puede faltar. Si eres generoso, si correspondes con tu santificación personal, obtendrás la de los demás. El reinado de Cristo, que, onnes cum petro, ab yesum per marian. Punto 834 Hay locura, más grande, que echar a boleo el trigo dorado en la tierra, para que se pudra. Sin esa generosa locura, no habría cosecha. Hijo, ¿cómo andamos de generosidad? Punto 835 ¿Brillar como una estrella, ansia de altura y de lumbre encendida en el cielo? Mejor, quemar como una antorcha, escondido, pegando tu fuego a todo lo que tocas. Este es tu apostolado, para eso estás en la tierra. Punto 837 Galopar, galopar Hacer, hacer Fiebre, locura de moverse Maravillosos edificios materiales Espiritualmente, tablas de cajón Percalinas Percalinas Cartones repintados Galopar Hacer Y mucha gente corriendo Ir y venir Es que trabajan Con vistas al momento de ahora Están Siempre En presente Tú Has de ver las cosas Con ojos de eternidad Teniendo en presente El final Y el pasado Quietud Paz Vida intensa Dentro de ti Sin galopar Sin la locura de cambiar de sitio Desde el lugar que en la vida te corresponde Como una poderosa máquina de electricidad espiritual A cuantos darás luz y energía Sin perder tu vigor y tu luz Punto 838 No tengas enemigos Ten solamente amigos 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 De la derecha Si te hicieron O quisieron hacerte bien Y de la izquierda Si te han perjudicado O intentaron perjudicarte Punto 839 No cuentes Hechos de tu apostolado Como no sea para provecho del prójimo Punto 840 Que pase inadvertida Vuestra condición Como pasó la de Jesús Durante 30 años Punto 841 José de Arimatea Y Nicodemus Visitan a Jesús Ocultamente A la hora normal Y a la hora de triunfo Pero son valientes Declarando ante la autoridad Su amor a Cristo Audácter Con audacia A la hora de la cobardía Aprende Punto 842 No os preocupe Si por vuestras obras Os conocen Es el buen olor De Cristo Además Trabajando siempre Exclusivamente Por él Alegrados de que se cumplan Aquellas palabras De la escritura Que vean Vuestras obras buenas Y glorifiquen A vuestro Padre Que está en los cielos Punto 843 Non manifeste Sed quasi Inoculto No con publicidad Sino ocultamente Así va Jesús A la fiesta De los tabernáculos Así irá Camino de Maús Con Cleofax Y su compañero Así le ve Resucitado María Magdala Y así Non tamen Con no ver Un discípulo Cuya Jesús es Los discípulos No conocieron Que era él Así acudió A la pesca milagrosa Que nos cuenta San Juan Y más oculto aún Por amor A los hombres Está En la hostia Punto 846 De acuerdo Mejor labor haces Con esa conversación familiar O con aquella Confidencia hilada Que Pero rando Espectáculo Espectáculo En sitio público Ante millares de personas Sin embargo Cuando hay que perorar Perora Punto 848 Quieres ser mártir Quieres ser mártir Yo te pondré Un martirio Al alcance de la mano Ser apóstol Ser apóstol Y no llamarte apóstol Ser misionero Con visión Y no llamarte Misionero Ser Hombre de Dios Y parecer Hombre de mundo Pasar oculto Punto 850 Punto 850 Qué conversaciones Qué bajeza Y qué asco Y has de convivir con ellos En la oficina En la universidad En el quirófano En el mundo Si pides por favor Que callen Se te burlan Si haces mala cara Insisten Si te vas Continúan La solución Es esta Primero Encomendarles A Dios Y reparar Después Dar la cara Varonilmente Y emplear El apostolado De la mala lengua Cuando te vea Ya te diré Al oído Un repertorio Punto 877 Cuando te llamo Niño bueno No pienses Que te imagino Encogido Abocado Si no eres Varonil Y Normal En lugar De ser Un apóstol Serás Una caricatura Que dé risa Punto 904 Id Predicad El evangelio Yo estaré Con vosotros Esto Ha dicho Jesús Y te lo Ha dicho A ti Punto 905 El fervor Patriótico Laudable Lleva A muchos Hombres A hacer De su vida Un servicio Una milicia No me olvides Que Cristo Tiene también Milicias Y gente Escogida A su servicio Punto 909 Ahora Que te entregaste Pídele Una vida Nueva Un Resello Para dar Firmeza A la Autenticidad De tu Misión De hombre De Dios Punto 911 Me escribes El deseo tan grande que todos tenemos De que esto marche y se dilate Parece que se va a convertir en impaciencia Cuando salta Cuando rompe Cuando veremos nuestro al mundo Y añades El deseo No será inútil Si lo desfogamos En coaccionar En importunar Al Señor Entonces tendremos un tiempo Formidablemente ganado Punto 912 Me explico El sufrimiento tuyo Cuando en medio De tu forzosa Inactividad Consideras La tarea Que falta por hacer No te cabe El corazón En el planeta Y tiene que Moldarse A Una labor Oficial Minúscula Pero ¿Para cuándo Dejamos El FIAT? Punto 920 Cada uno De vosotros Ha de procurar Ser un apóstol De apóstoles Punto 921 Tú eres Sal Alma de apóstol Bon Ex Sal La sal Es buena Se lee En el santo Evangelio Si Autensal Evanuerit Pero si la sal Se desvirtúa Nada vale Ni para la tierra Ni para el estierco Se arroja Fuera Como inútil Tú eres Sal Alma de apóstol Pero Si te Desvirtúas Sí T